Hola, buenos días. Soy José Luis Escaño. Los que sigáis este programa, pues me conocéis otras veces. Regento Don Jamón desde hace unos años. Estamos desde 1985. Y os voy a presentar otro pinchito que vamos a preparar para este verano. Elegimos un pinchito refrescante para el veranito. Elegimos un salmón noruego que le marinamos nosotros, como se marina en casa, con un poquito de sal, azúcar y eneldo. Y luego lo vamos a acompañar con una especie de salsa tártara, hecha con crema de queso, alcaparra, pepinillo y cebolla. Le acompañamos también con una vinagreta de algo con sabor un poquito fuerte, con espidulina, que es una especie de alga marina que tiene un sabor llamativo. Y un mebosí. Un mebosí es también de tipo oriental, que tiene un saborcito como salado y ácido, que le viene muy bien para la vinagreta. Luego, aceite de oliva virgen. Para todo esto, casi siempre intentamos encontrar algún producto de tierra de sabor, porque nos encaja muy bien por cercanía y por calidad. ¿Qué hacemos para montarlo? Es un tartar, simple y llanamente, la crema de queso para hacer la base, el salmón noruego por encima, con un poquito de eneldo, una galletita, sabes, que le viene muy bien, y la vinagreta. Y ya está, queda con esta presencia, que creo que es muy apetecible para los días de verano. Muy bien, muchas gracias.